...13 años, le separa por cierto, será la primera vez que jueguen el 1... ...podido jugar y este fue el llorente del Deportivo a la vez, con Mauricio Pellegrino en el banquillo, él hacía doble medio, porque la Juventus tiene un grandísimo lanzador como es Pjanic, que hasta ahora no está acertado, pero lo va a que los que más pasta tienen no puede empujar, así que estaremos atentos. El portugués siempre va a venir a jugar por dentro... ...entrando la pelota, pero se equivoca el Pipa, la regala para Joao Félix, la primera del portugués, ahí está el Héctor Benfica, maneja Joao Félix, pegadita... ...para encontrar la red. Vuelve otra vez, ahora sí tiene salida el Atlético de Madrid, la contra de Joao Félix, ojo que son 4 para 3... ...conduce Joao Félix, tiene a la derecha Morata, sigue Joao Félix, aguanta, aguanta hasta que se la da Morata... ...y la otra y al final se queda a medias, la deja para Coque, tripié que puede centrar, la cuelga, tripié Joao Félix... ¡Gol! ¡Gol! ¡El niño de oro! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Animal equipo rojiblanco, va a recibir Joao Félix en la línea de fondo, Joao Félix ante Mateus Delic... ...sigue Joao Félix... ...se quitó un poco de encima ese dominio, se sacudió un poco esa... ...Cacchialini, la va a pinchar Joao Félix, la baja de esa manera, ha entregado Joao Félix para Llorente... ...Copa América... ...Colombia no llegó lo lejos que le abrió el pie... ...eso es, que la Juventus corra un poco detrás del balón, que tenga que ir persiguiendo futbolistas... ...Mira, mira, 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 Lemar para Joao Félix... ...Golazo, golazo... ...Gol del Atlético de Madrid, pero que pase, se ha inventado Tomás... ...para darse la vuelta, abre para Joao Félix, conduce el portugués, ahí va Joao Félix, encara Joao Félix... ...Aquí no hubo entendimiento con Lemar, recibe el portugués, ahí está el de Viseu... ...Hemos visto antes a Sarri con un filtro de cigarro en la boca... ...Mira, mira, mira, que vaya O'Félix, que vaya O'Félix, que recibe de Lemar Joao Félix en área... ...Joao Félix la pisa con el fútbol, Salas se tira, Matéis de Ligt... ...¿En su lugar va a entrar Arias? Un Arias que fue nombrado dos veces mejor futbolista de la RDC holandesa y que hasta ahora lleva un año en el Atleti...